El fin, la noción del tiempo, se deja de que te lloro Aunque sea tan solo para mí, vete, me deja tranquilo Y vos ofices la victoria al fin, o no Y que no voy a echar con jamás, voy a cantar todo el dinero Que sea la canción que te ha practicado El fin, pero para mí, lo que pago a todo el sueño Tener de amigos a mis hermanos, tener de hermanos a mis amigos Saber que el pasado nunca es un malo Haberte querido y a mi amor no me interesa Aunque se lo he encontrado en esa morada en roja Que sea la lluvia, que el pasado va a cantar todo el mundo Que sea la victoria al fin, o no Y así morirá a tu madre, que el hijo de su padre Y triunfarás a todos, me pierdo que la desgracia entonces No me interesa Siento que viene con mi soja de fuego Volvido a lanzarse en el bar Caigo parado, no tengo cuenta Y si yo me soja, no hay falta Porque yo sé que será una vuelta No hay falta más Puede que un canto no es firme No sea con Dios, no hay práctica El dinero para mí lo que pasa Siento más, no hay tiempo con un piso Un abrazo en tu paro de la entrada Solo así será feliz, y yo más mío Vení de ver a sonar, voy a acabar y morirá Así mi querido Lister Jai Y triunfarás en los gols Pretendiendo que la tendrá sea un hombre Y para mí yo ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no sé muy bien cómo va No hay falta de vida y no sé cuánto tira Algo en atrás Pero es así No hay pasión Voy a ser yo siempre el primero en plantear Lo que me crema que no me siempre tallo Gritará un pecado Una verdad Y no hay falta de vida y no hay falta de vida Y no hay falta de vida Felicitante Aunque tenga la de verde Muchas gracias por todos por la última vez Siento que el viento me sopla de nuevo Todo irse ola O sea que lo llevan Tengo parado Hace la cuenta Y sí, trofieso No hay Easter Jai Porque yo sé el ver Qué Y en mis manos a mis amigos por saber el conflado ¡Vamos, que más me preocupan por tanto complejo! Bien querido, Inálogo, rito, papi comiencierto En color ambientado a la madrota ¡Está en la invitación! ¡¿Habamos, que más me preocupan por esto?! Y por supuesto, ¡sí! Y así morirá, he traído el minuto Mr. Kammes Y tribunará sobre todo Siendo menas de gracias a los tres ¡Aquí nos pones! Dos años llegamos a morir Y nos toman la tirada por atrás Pero es así ¡Aquí nos pones! آquí nos toman las heridas Y nos pones en marzo Y nos pones en marzo Y nos pones a la zona y la traga Y es de sentir ¡Aquí nos pones! Que visitante, amante, canta, amante, bebe Gracias por esta noche a todos Gracias por esta noche Que pase todo Y solo uno Picholito y todo Gracias por este tiempo De un nuevo al oído A la nación Muchas gracias 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 Gracias